Actualidad IMRD Bienvenidos a Actualidad IMRD Hoy el director del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía Aldover Alexander Colorado nos cuenta cómo avanza la construcción de nuestra política pública para el deporte y la actividad física La semana entrante tenemos para nuestra construcción de la política pública la segunda fase con las diferentes mesas de trabajo que estamos desarrollando Hicimos durante estas dos primeras semanas la identificación de la problemática Ahora vamos a trazar las posibles soluciones para solucionar esa problemática las posibles estrategias que tengamos que llevar para darle vía libre a esas iniciativas que se presentaron al interior de la primera ronda que era identificar los problemas muy puntuales Entonces tendremos en esa construcción esa segunda reunión con cada uno de los sectores para identificar esas soluciones que son importantes para la construcción de la política pública De igual forma tenemos este domingo a las 10 de la mañana la entrega de 40 bicicletas a nuestros usuarios, a nuestros beneficiarios los niños que están en las escuelas de formación de ciclismo y ciclomontañismo les vamos a entregar su dotación completa una bicicleta con su casco para que puedan empezar a reactivar este deporte de manera presencial Culminado este espacio informativo los invitamos a que continúen con nosotros en la actividad física que vamos a desarrollar gracias a una invitación que recibimos de Indeportes Cundinamarca a participar en el evento Cundinamarca siempre activa y saludable en los días anteriores logramos la clasificación hoy vamos a buscar con el me gusta de cada uno de ustedes lograr pasar a la final los invitamos entonces ahorita a las 10 y 30 de la mañana a que continúen con nosotros en este evento le den me gusta a la presentación que tenemos dispuesta donde tendremos un sinnúmero de actividades que les va a gustar muchísimo los espero y confío en que todos le demos me gusta a este espacio de actividad física antes de su viaje a República Checa Sandra Galvis y Yeseida Carrillo nos dejaron sus impresiones de lo que será esta gran prueba como parte de su preparación a Tokio 2021 el objetivo es realizar una concentración previa a una competencia que se realizará en la ciudad de República Checa este es Poe de Brady esta competencia se realizará el 10 de octubre el día 10 de octubre son 20 kilómetros el objetivo de la competencia pues actualmente me encuentro en el ranking mundial rumbo a Juegos Olímpicos Tokio 2021 entonces es mejorar ese ranking ir a ser una buena marca pues que me permita mejorar mi puntuación respecto al ranking estar buscando pues muy buenas sensaciones después de un proceso largo no solamente de cuarentena sino también de inicio de entrenamiento y pues iniciar esta temporada con todo afortunadamente es una gran oportunidad estoy muy feliz de poder ir a representar a mi país poder volver a competir voy a estar con la selección nacional de marcha aproximadamente 20 días allí lo que quiero es buscar esas buenas sensaciones en cuanto a los entrenamientos y la competencia para ir para así empezar con los entrenamientos más fuertes hacia los Juegos Olímpicos de Tokio muchos de mis compañeros lo que buscan es hacer esa clasificación directa hacia los Juegos Olímpicos de Tokio solo esperamos que las cosas nos salgan muy bien que podamos cumplir con todos nuestros objetivos en esta concentración y en la competencia y bueno que podamos traer muy buenas noticias desde República Checa hacia Colombia y por supuesto de mi parte muy buenas noticias para mi municipio así se vivió la segunda jornada de Ventana Activa y Segura realizada por el Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía en el conjunto Parques de las Flores 2 recuerda, no olvides de las maravillosas vamos a cumplir la nación y acá se llegamos ¡Gracias! 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 No se despeguen de nuestra transmisión a través de Facebook porque a las 10 y 30 de la mañana inicia Cundinamarca siempre activa y saludable con sus likes podemos ganarnos uno de los premios ofrecidos por Indeportes Cundinamarca y la próxima semana volveremos con nuestro informativo Actualidad y MRD Actualidad y MRD